Yeah, 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 bro Checa, checa, men Soy la escuela natural Desde la facultad Checa, checa Para todas las viejas pasas Soy la NASA Soy la NASA, men School natural School natural Ay, la vecina Me votó a la policía Vieja zapa que andaba desavida Pero lo que la más desconocía Es que yo voy a regresar Ay, la vecina Me votó a la policía Vieja zapa que andaba desavida Pero lo que la más desconocía Es que yo voy a regresar Ahora un saludo Vieja zapa, charlatana Vieja ociosa, visajea cada mañana Cucha mal triposa Concéntrese en sus pitos Que sus deudas ya le ahorcan De que no pagó la luz Y que el agua ya le corta Y es que nadie le soporta Y su hija, la santita Resultó ser perra loca Resultó ser una bruja Que a los cucos siempre invoca Y en la calle la conocen Por lo que hace con la boca Ahí, la vecina me votó a la policía Vieja zapa que andaba desavida Pero lo que la más desconocía Es que yo voy a regresar Ahí, la vecina me votó a la policía Vieja zapa que andaba desavida Pero lo que la más desconocía Es que yo voy a regresar Sale a la terraza Esta vigila Que vigila Por el barrio Conocida Como el ojo de aguila Con su cuerpo de anguila Parece que está cabrera Porque nadie se la liga No se mete usted en mi vida Su manera de joder Como un dolor de barriga Y es que usted no va a poder Que mi forma de ser Algún día se extinga Gargola de gelatina No le gusta como soy Dos pa' que chucha me mira Yeah School natural desde la facultad Ya tú sabes Representando una vez más Con la música Pa' la gente Ya sabes como es Mi broder Yeah Vieja sinvergüenza Aquí yo te voy a callar Que cual perra envenenado Tienes un olor fatal No se metan con nosotros Al final quedarán mal Yeah Desde la facultad School natural Vieja sinvergüenza Aquí yo te voy a callar Que cual perra envenenado Tienes un olor fatal No se metan con nosotros Al final quedarán mal Yeah Desde la natural house School natural Ahí La vecina me botó a la policía Vieja zapa que andaba desabida Pero lo que la man desconocía Es que yo voy a regresar Ahí La vecina me botó a la policía Vieja zapa que andaba desabida Pero lo que la man desconocía Es que yo voy a regresar Ahí La vecina me botó a la policía Vieja zapa que andaba desabida Pero lo que la man desconocía Es que yo voy a regresar Es que yo voy a regresar No se meto a la policía No se meto a la policía No se meto a la policía